Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre a tu lugar. El éxito del programa de señas del sordo mudos de la oficina de participación ciudadana de la comisaría de Casa Grande, continúa con el impacto positivo. Esta vez, las buenas nuevas no tardaron en llegar, pues a través de una alianza con el Rotary Club se beneficiarán a ciudadanos con discapacidad auditiva. Empezamos a hacer un programa inclusivo dentro de nuestros programas preventivos. Empezamos a hablar de lenguaje de señas y Evelyn me dijo por qué no poder hacer algo más que solamente comunicarnos. Y ella buscó el contacto pertinente en el Rotary Club de Trujillo. Hemos hecho las coordinaciones ya formalmente con ellos para poder realizar una primera parte que es de preinscripción. A todas las personas que tengan esa discapacidad y poderles gestionar un audífono gratuito. A través de las redes sociales he estado buscando mucho apoyo, no solamente para los chicos que tienen discapacidad auditiva, sino para trabajar con los que tienen discapacidad motora, con síndrome de Down. Lo que busco es que la población sepa que su policía está buscando muchas alianzas estratégicas para que a esta población vulnerable se le pueda dar una mejor calidad de vida y que se puedan reincorporar a la sociedad con mayor facilidad. Que sepan que todas las autoridades trabajando en conjunto podemos lograr que se beneficien mucho más. Entonces me contacté a través de la embajada, envié un correo. Ellos me permitieron a través de la Fundación Starkey tener un contacto en Lima. El contacto en Lima me hizo un contacto con el Rotary Club que es en Trujillo y a través de ello se hizo una cita donde participamos el comisario y quien te habla y se pudo hacer el acercamiento de preinscripción que estamos haciendo del 16 al 22. Esta gestión, iniciada por la técnico Evelyn Quintana, busca alcanzar no solo a ciudadanos del distrito, sino también de la provincia. Nos han dado una cantidad, pero nuestra idea es hacerlo a mayor alcance. No importa si son de Casa Grande, de Roma, de Sausal, Cartabio. Si hay más personas que tienen la discapacidad auditiva y no han recibido en ninguna oportunidad a través de Rotary los audífonos por la Fundación Starkey, acérquense aquí a la comisaría. Hemos pedido una cantidad determinada de audífonos. Si es que los beneficiados de Casa Grande no lo logran cubrir, queremos hacerlo extensivo a los del Valle. Esa es la idea. Los requisitos para la preinscripción son simples y los tiene que llevar a la Oficina de Participación Ciudadana, ubicada en el interior de la comisaría. Yo estoy atendiendo de 8 a 11 de la mañana, horario corrido, trayendo siempre su examen de hipoacusia. Ese examen es primordial porque va a determinar que en Trujillo, Rotary, con los especialistas, puedan ver el nivel de falta de audición que ellos tienen. Se les está haciendo la coordinación con el especialista en Trujillo para que el día viernes lleven todos sus audífonos que están sin funcionar para que ellos les pongan las piezas correctas y les den nuevamente empleo para que estas personas vuelvan a oír. Con este tipo de apoyo, los ciudadanos con discapacidad auditiva se ahorrarían hasta mil dólares, equivalente al costo del equipo.